Voy a invitarme aquí donde mi padre nació, y creo que también yo fui nacido, yo he nacido por muchos años, yo lo soñaba, tengo un día, creo que lo voy a tener siempre, mi señora, tengo lo nuevo ahorita, ver la casa de mi padre, es así que, si hasta quisiera que la madre de Dios, que Dios los bendiga a todos, y le doy muchas gracias a cada uno de todos, hasta el consejero de la vida. Gracias.